cómo se llamaba Juan Carlos nos enseñó a la amiga de él que parece a la hueva pero es más chelita a la amiga, ¿quién Juan Carlos? a la otra que parecía, ¿verdad? se parecía pero era más chelita entonces le dijo, no, si esto está quemado no, yo le dije es que ella es chelita ¿qué ajo? le están acabando los mangos ella es chelita le dije yo o sea, mi es chelita pero esta es bien negrita le dije yo esta negrita que es chelita y las arcas nada, bicho a la sarca, ¿quién hará una voz cerca? sarca, estás calladita no sé por qué, deberías de estar emocionada yo le voy a tirar una a la sarca la sarca está emocionada qué bonita, tú tienes está nerviosa vaya, llegamos la sarca está muy calladita ay, cómo huele esta muchachita miren esta muchachita en este parrazo me dan ganas de montarme y darle un poco un abrazo, un abrazo un abrazo un abrazo esta muchachita está comiendo piña y la ves y solo riña y riña esta muchachita me está ofreciendo piña pero como soy una niña me la voy a comer la piña gracias gracias que rica está la piña gracias no venimos a pedirle va pero está rica Claudia a mí por ahí me dijeron que tuya la camina ya la trajimos me costó dinero sacarlo me costó sacarlo yo moví mi influencia para sacarlo ¿qué cosa? ¿hablá? ¿hablá? ay, ese totito se ve bien jugadito pero anda bien guapito marshmallow eres tú oiga el bajo que tira oiga, oiga, me callen, se callen marshmallow eres tú y que abajo se le queda viendo a aquel mira ve clavado está con aquel mira para el frente ahí está hay que mirar para un lado así ve vos no, para el frente te vas a caer sí no, ya el barrio levantó pero vean no, no, levantado deja mentira te va a meter calumni ya me dio hambre ay, qué bonito usted mirar aquí tráiganla sí, tráiganla cierrenle bien ustedes síganla, síganla tráiganla, tráiganla hay que irnos por este ladito porque el viejito nos va guiando en ese riconcito callejocito hay que irnos por este ladito y es que ese es mariconcito ella aquí, vaya cerca ¿a dónde? no tiene todavía yo digo que vaya enfrente la vamos a allá hicimos la aguja atrás de ahí en la acequia ahí la vamos a tirar sí miren las uñitas yo dije que ya es un zapato aquí sí ese sí se parece a Memova ¿quién? ¿quién es? ¿quién viene? ¿quién es? ¿quién es? es Marshmallow Marshmallow así es el muñeco aquí donde está Chugar aquí, 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 aquí esperate, esperate hay una piedra una piedra va que más o menos si le hace papá ven, ven, ven la hormiga, la hormiga ahí está la grada, la grada la grada la hormiga ahí está la hormiga ahí está la hormiga si va viendo la tiramos el libro papá papá y aquí sí Toto hey, miren va viendo por acá Toto, vení por acá toma ay, ay, ay Toto ¿qué es Toto? Toto Toto, manjeka Quítate Julio, todo está para Julio 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 Pero dijimos nosotros que es justo que la tarca nos invite a pollitos y nosotros no le tengamos algo Así que al menos ahí al agua la vamos a tirar La maquita la vamos a hacer para no quedarnos sin darle una sorpresita Así que saquen los sapos ya por favor, saquenlos Sugar apurate los sapos, ahí de la bolsa, ya están, sapo, sapo, sapo Ahí, ahí, va chivo, va listo pues Va, entonces, Zarca no le tiene miedo a los sapos ni nada va Va chivo, vamos a ver es cierto Vaya, a la cuenta de tres Al agua Uno, dos, tres Sorpresa Yair 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 Espero que nos diga gracias Si, gracias, de verdad Porque yo no me esperaba Vaya, por nada Porque en realidad no hemos hecho nada nosotros Vaya, Zarca Fíjense que Aunque no se lo esperaba O se esperaba algo así como esto De bonito así No Mire, 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 mire Porque tenía que hacerlo aquí No, no me esperaba nada Vaya, no se lo esperaba Esa es la idea Porque esto se llama una sorpresa Y para que le explique sobre esta sorpresa Le vamos a decir a sapo Ay, ay, ay Sigan, pero yo metido entre todos Toda la vida Vaya Ok A mí me dio la Zarca Porque yo le pedí un servicio Y vos que vas a hacer Para el día de tu cumpleaños Y ella me dijo Pues voy a hacer algo ahí humildemente Y tranquilo, ¿no? Está bueno, le dije yo Está bueno, está bueno Entonces conmigo Se comunicó una gran persona Que es a ver quién es Entonces me dijo Sapito Yo quiero hacerle algo a la Zarca Me dijo Ah, no, hombre Le digo yo Sí Entonces quiero que usted se encargue Va, chívole Déjole Y me dijo que Pues Mandara a pedir Bueno Que no decoráramos Pero pues Viendo la citación Le hicimos una decoración Un pastelito Postrecitos Y pues Todo esto, ¿no? Entonces este Quiero decirte que Hay grandes personas en tu vida Que Bueno Una gran persona en tu vida Que te quiere demasiado Que te tiene mucho aprecio Y también hay suscriptores Que te ha ganado el corazón de ellos Entonces Aquí Aquí Todo esto que ves Está El padrino Principalmente Que es el poste Es el pilar Y está Y está Orlando Orlando También Entonces ellos dos Me dijeron que Pues por favor Me encargara De darte algo bonito Y pues Aquí está Para que Vos disfrutes Tu cumpleaños Bueno Con Orlando Grandísimo Solo que Con mamón rico Que hay que ver Que hace va Pero Saca Vos hablas con Orlando también Vaya Aquí Me dijo Una persona Que le diera un mensaje Ajá Y esa persona Digo así Dile a ella Por favor Que no por ser bonita Ni atractiva En el canal Le van a caer Las bendiciones Tiene que tener Más empatía Con los suscriptores Contestar Los mensajes Y no dejar en visto Que tan Que le cuesta Un segundo Para mandar Un mensaje Y esa persona Orlando Vaya Vaya Menos mal Que está resentido Y no hubiera estado Quizás Antes Ah bueno Quizás Yo hoy le contesto Dicelo Cuénteme un mensajito Yo desde ayer Ya aprendí Yo ahí Ando contestando Ya Si no hubiera estado Resentido Ajá Imagínese Como no Como no De nada Ya no te quiero Claro Orlando Si Orlando Saludos Bendiciones Suegro No de verdad Que buen Que buen Que es parte De los dos Yo como le dije A usted Va solamente Era la cena Y hasta incluso En la tarjeta Porque alguien Me llegó a preguntar Va Que era lo que yo iba a hacer Para mi cumpleaños Que yo estaba haciendo tarjeta Yo le dije No Que yo directamente He puesto Yo que solo es la cena Solamente En el detalle De la tarjeta Solo es tarjeta Para que yo me regalo Digo Ah no Ah ok Porque me preguntaban Y yo siempre le dije Lo único que fue Un abrazo sincero Por ser una obligación Regalo Siempre se los digo